¡Ni un desafío más! ¡Ni un desafío más! Para los demás, tranquilos, detrás de la rayita esta que nos han puesto tan chula, vosotros, tranquilos, y llamándonos al resto de los compañeros, y discutiendo en redes que están imposibilizando el paso solidario de la gente con la familia, que vamos a ponernos en los laterales que es donde nos vemos y donde nos vamos a hacer fuerza la una con la otra. Es increíble, pero estamos en lo de ahora. No podemos ver esa muerte por qué, pero la rural tiene más de la vida. Hay dos que la gente que lleva la razón. Hay dos que la gente que lleva la razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!